...de la escuela, colmados de expectativas, deseos e invadidos por diferentes emociones. Transcurrieron los años y con ellos quedaron aprendizajes, quedaron sueños, algunos cumplidos y otros por cumplir, quedaron fantasías, historias, anécdotas, buenos y malos momentos compartidos con amigos, alguna que otra cabezura y miles y miles de recuerdos que hoy se agolpan en la memoria como queriendo salir, intentando detener el tiempo. Recuerdos que, aunque parezcan lejanos, nunca podrán ser olvidados. Hoy llega el tiempo de despedirnos, ¿quién puede partir hacia otro lugar? Tal vez con algunos nos encontremos de nuevo en el camino de la vida. Quizás con otros no nos volvamos a ver, pero en su corazón, la semilla que se plantó en cada momento compartido, dará frutos que los ayudarán a crecer y continuar su camino. Antes de despedirlos, me permito, en nombre de todos los que formaron parte de su recorrido por esta escuela, decirles. A las familias, gracias, gracias por su presencia, por el acompañamiento y la confianza depositada en nuestra institución. A cada uno de ustedes, nuestros queridos alumnos, un último consejo. Sé quien quieres ser. Brilla en donde estés. Escucha bien tu corazón. Cree. Solo cree. Atrévete. Atrévete a soñar, a pensar, a construir, a inventar, a imaginar, a ser libre y, sobre todo, buena persona. Nunca los vamos a olvidar. Éxitos en esta nueva etapa. Gracias.